El día del atentado estabas con tu hijito pasando por la AMIA. ¿Cómo fue? ¿Por qué pasaste por ahí? ¿Qué pasó? Iba al hospital de clínicas a pedir un turno para hacerme un estudio. Como estábamos en vacaciones de invierno, empezaba en las vacaciones de invierno, llevé al nene también para después de salir del hospital llevarlo a pasear o a comer algo. El tema pasa por ahí. ¿Qué edad tenía tu divina? Cinco años. ¿Y qué sucedió cuando pasaste por la AMIA? Bueno, un poco antes yo me detuve a ver una vidriera y veníamos jugando el veo-veo con el nene. La verdad no vi nada raro. Un ruido tremendo, todo se puso oscuro. Un viento que me arrancó el nene de las manos y me tiró muchísimos metros. La desesperación de perder a tu hija. También, porque no perdí el conocimiento en ningún momento. O sea que en cuanto ese viento me soltó, lo primero que hice fue levantarme para buscar al nene. Y el nene estaba a un metro detrás mío. Y bueno, traté de querer agarrarlo y no podía agarrarlo. Yo empecé a gritar que me ayudaran para poder llevar al nene al hospital porque lo llamaba, lo movía y el nene no reaccionaba. Estaba desesperada realmente y no entendía lo que había pasado. No entendía, no entendía nada. ¿El nene murió en el acto? Mirá, dicen que llegó al hospital y llegó fallecido. Pero también tengo otra versión de que llegó al hospital y fallece en ese momento en el hospital. Rosa, ¿cómo pudiste vivir estos 15 años con este drama, con este traje de haber perdido a mi hijo en ese instante? La verdad se hace muy duro. En un primer momento, apenas pasa esto y yo me entero que mi hijo falleció, yo realmente no quería seguir tampoco. ¿Volviste a ser feliz? No. No. Hay momentos de alegría que me da ni una otra hija. Pero felicidad, felicidad. No. No porque... Hoy mi hija tiene 15 años. ¿Hasta 15 años? Hace 15 años del atentado. Yo a un niño me lo dije que solamente 5. Y digo, desde a partir de ese momento, hace 15 que vengo peleando por justicia, luchando por justicia, por verdad, sobre todo. Y a 15 años sin justicia, ¿le prometiste algo a tu hijo? Sí, que iba a luchar hasta los últimos minutos de mi vida. Yo creo que la bronca de no poder tener lo que todos nos merecemos, tener justicia, simplemente eso, hace que salga de vuelta a dar batalla como así. ¿Con bronca? Con bronca. Con bronca. La bronca me lleva a eso. A no flackear, a que cuando me caigo tratar de levantarme. Y bueno, y querer saber la verdad. Querer entender un montón de cosas que no entiendo a 15 años que no se entienden. Y bueno, y pedir justicia. Quiero que mi hijo descanse en paz. Y no quiero que esto vuelva a pasar. Y también quiero marcarle un camino a mi hijo. Yo aprendí a vivir con esta mochila, con este dolor. Pero no voy a aprender a vivir sin justicia. Son familias, son padres, son madres, son ángeles con una sola ala que se van apoyando unos a otros, como dice Sofía Gutermann, que está aquí a mi lado. Sofía, ¿cómo era Andrea? Bueno, Andrea era nuestra única hija. Era una castañuela, una chica alegre, con muchos sueños, con muchos proyectos. A veces chinchuda, como buena escorpiana. Pero era muy familiera, muy defensora de los dos extremos de la vida, de los niños y de los ancianos. Andrea decía que los notaba desprotegidos. Ella era maestra jardinera, volcó toda su dedicación. Digamos, trabajaba en la Guardería de Obras Sanitarias de la Nación en aquel entonces. Y tenía a los chiquitos desde 20 días hasta 2 años. Ansiaba vivir en el interior del país porque siendo porteña no le gustaba Buenos Aires. Decía que quería vivir en contacto con la naturaleza. Que quería ver crecer a sus hijos en libertad. Que quería tener más contacto con sus vecinos, con la gente. Y sobre todo por la mañana escuchar cantar a los pájaros. Y muy preocupada por nosotros para que no nos sintamos solos, para que estemos siempre acompañados. Preocupada hasta tal punto que cuando íbamos a un médico, nos hacíamos un estudio médico. Nos llamaba por teléfono, ¿qué tal les dio el resultado? Muy bien. Y al rato ya tocaba el timbre. Pasé acá de casualidad, pero ¿me pueden mostrar el papel con el resultado del estudio? Era una constante preocupación. Pero para nosotros Andrea era nuestro presente, era nuestro futuro. Era todo como lo es cualquier hijo para sus padres. Pero cuando se pierde un único hijo, queda un vacío tan terrible. Cuando pasamos de ser de tres a más personas que podían venir con ella. Se pensaba casar en el 94 los nietos que iba a tener. La habitación que conservo, porque me dijo, nunca cambies esta habitación, porque acaban de venir mis hijos a estar, a dormir, a jorobar a los abuelos. Bueno, nada de esto quedó y quedó un vacío muy grande, un dolor insoportable que se hace más profundo con el paso de los años. Es mentira que el tiempo cicatriza las heridas. Usted mitigó ese dolor y lo transpoló a palabras, a poemas, a una alegoría detrás del vidrio de cómo vivió el juicio. Y ha dicho que 15 años después el dolor es más profundo. ¿Se la vio fuerte en estos 15 años? Estoy la imagen de persona fuerte, pero realmente no soy fuerte. Me quiebro muy fácil. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con escuelas. Yo soy docente, pero he tocado puertas a lo largo de estos 15 años hasta que directamente me conocieron y me llaman. Trabajo mucho, voy al interior del país, doy charlas sobre el atentado. Trabajo con jóvenes porque quiero transmitirles, no el dolor, quiero comprometerlos. Quiero comprometerlos en la responsabilidad de ponerse en el lugar del otro, porque nadie puede saber lo que se pasa si no se pone en el lugar del otro. Y ellos me dicen, ¿alguna vez lloras? Y muchas veces delante de ellos he llorado. Y no me dio vergüenza porque hemos llorado juntos. Pero realmente cuando voy a exigir justicia, cuando voy a un encuentro con funcionarios, cuando me junto con otros familiares para pedir justicia, tengo que ser fuerte, no me puedo quebrar. Porque en el caso mío de mi familia, Andrea era la única hija, no tenía hermanos. Y yo soy la única que puedo hacer esto. Y algo de mis charlas también tiene que ver con eso, de preparar a gente, a nuevas generaciones, para que sigan nuestra aposta, porque nosotros no vamos a ser eternos. Hoy usted ha escrito una misiva muy especial, porque 15 años es un número muy especial, y fundamentalmente para una mujer. Exactamente. Le escribí a 15 años del atentado a la AMIA una carta que ha salido en un diario para decirle que ha sido una comparación entre lo que fueron los 15 años de su cumpleaños, de su festejo, donde todo era alegría y futuro, y lo que es a 15 años de su asesinato. Por ejemplo, uno de los párrafos que a lo mejor expresan más lo que quise comparar, dice, las burbujas que explotaban y se desvanecían en cada brindis de tu fiesta, llevando el feliz pedido de una esperanza, siguen detonando ahora con la intensidad de la maldita bomba en cada instante de mi vida. El pasado se une con el presente, este es el presente, lamentablemente también es el futuro. Sofía, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por recordar. Mientras.